¡Llegó la avalancha bolivariana a Caracas! ¡Viva la lluvia! ¡Nos ha caído el agua bendita de San Francisco! Este es lo que llaman el cordonazo de San Francisco Aquel que le pidió a Dios, diciéndole que lo convirtiera en instrumento de tu paz Así somos nosotros, como San Francisco, instrumentos de la paz de un pueblo Miren cómo está la avenida Bolívar allá, miren ¡Una boya! Aquí estoy, gracias a Dios, gracias a ustedes Como dice la canción, gracias a la vida por haberme dado tanto ¡Aquí está Chávez de pie con ustedes! ¡Porque Chávez son ustedes, muchachos! ¡Chávez es la patria! ¡Chávez es el futuro! ¡Chávez es la alegría! ¡Gana Chávez el 7 de octubre! ¡Viva la lluvia! 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 ¡Esta batalla nuestra es larga! ¡Esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta tierra! ¡Viva la lluvia! ¡Y gracias al pueblo heroico de Bolívar! ¡Venezuela resucitó de entre los muertos! ¡Y hoy vive la patria! La patria joven muchacha, la patria joven muchachos, en nuestras manos no se va a perder la vida de la patria, siento tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón. ¡Viva la patria venezolana! ¡Yo no les fallaré! ¡Seré fiel para siempre al pueblo de Venezuela! ¡A la vida de Venezuela! ¡A la juventud venezolana! ¡Hasta la victoria siempre!